Pues yo hice la misión en Cuernavaca y en mi primera área donde yo serví en un lugar que se llama Yaltapec estaba luchando por aprender el idioma y había momentos en que yo me desanime y quería dejar de intentar aprender, pero una vez cuando me sentí muy desanimado leí una escritura en el libro de Mermón que en verdad me emocionó y me ayudó a aprender que si yo volviera mi corazón al Señor, Él me iba a ayudar con lo que yo necesitaba la escritura se encuentra en un libro que se llama Mosía y dice Si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él de acuerdo con su propia voluntad y deseo os librará del cautiverio y en esta historia había unas personas, un pueblo que en verdad estaba en cautiverio físico podríamos decir, pero cuando lo leí pensé en el cautiverio espiritual en que me sentía de que yo no tenía la fe suficiente para hacer la obra que necesitaba hacer pero entendí después de leer esto que si yo en verdad pusiera mi confianza en Dios, Él me ayudaría y me daría la capacidad de hacer lo que yo no podía hacer por mí mismo y después de eso traté de olvidarme de mí mismo y trabajar con fe en Dios y fe de que Él me daría la fuerza para cumplir la misión que yo pude hacer y les insto a también encontrar la fe que tú necesitas para superar los desafíos que te enfrentan